Las fiestas de la Tacunga se celebran con deporte. Tercera edición, Carrera Atlética Nacional e Internacional 10K, Ciudad de la Tacunga. Participa en las categorías Elite, Juvenil, Master, Supermaster, Corazón Joven, Damas. Inscríbete en Maltería Plaza, Casa de los Marqueses, en Quito, Centro Comercial Caracol, Local Silvio Guerra Sport. Tercera edición, Carrera Atlética Nacional e Internacional 10K, Ciudad de la Tacunga. Este domingo, 27 de noviembre, 8 horas. Partimos. Desde la Cruz del Papa. Llegamos. Estadio Municipal Acocha. Te invita, Alcaldía del GAR Municipal La Tacunga. Comité de Fiestas 2016. Con el auspicio de...